San Juan del Urigancho y todo el cono este celebran el aniversario de la voz de los Andes. Domingo 19 de junio en el Día del Padre y será en el local el Miski Andahuaylino, a media cuadra del portón de Jicamarca, donde llegará por primera vez la Internacional Santa Cecilia de Catan, y la Gran Banda Show, y la Armónica Yipa, Yipta de Carguás, Los Ángeles del Folclor, Sosimo Sacramento, Mina González y Totito de Santa Cruz, Jacqueline Daniela, Presentación de las Payas Virgen de las Nieves y Lindas Payas de Sillapata por Huánuco, por Ancash, la Sanaca Santa Rosa de Lima, y las Capitanas San Andrés de Pampas Chico, y muchos más, Con Feria Gastronómica en el Miski Andahuaylino, desde el mediodía, domingo 19 de junio, en el Día del Papá, todo el cono este, celebramos el aniversario de la voz de los Andes, la expresión de los pueblos del Perú. ¡Gracias!